Escúchame De tal amor temblar mi corazón Piensa en usted el sueño Piensa no porque no me queda el sueño Espérame, espérame Nada te voy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada de entre ti Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ma' olvidado, ma' olvidado Si me quisiera que era esto de ti Ma' olvidado, ma' olvidado Ya no meten mundos para mí Suena de Capão Suena Capão Suena de Capão Suena 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 Capão Nailo, nailo, nailo Nailo, 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 nailo